Hola, hola, saludo a todos los hermanos. Como ven, estoy acá haciéndoles un nuevo video con nuestros deseos. ¿Cuáles son los deseos que mi ser tiene? Son muchos deseos que mi ser tiene. Mi deseo es vivir en armonía, mi deseo es vivir en paz, vivir en un paraíso. Mi deseo es tener abundancia. Ese es mi deseo, salud para todos. Mucha salud, mucha luz, mucho despertar, mucho amor. Que sepamos perdonar. Que aprendamos a integrarnos todos como un solo ser. Aprendernos a integrar. Aprender tantas cosas que la vida en este momento nos está ofreciendo. La vida es una escuela de aprendizajes, hermanos. Y mi deseo es que todo el mundo pueda aprender de estos momentos. Son momentos maravillosos los que estamos pasando. Celebro la libertad y la felicidad de los seres humanos. Así tiene que ser, ser felices, siempre, en armonía, en paz. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean dichosos. Que todos los seres sean en paz. Es mi deseo. Que todos los seres sean carajeros. Una vez vamos estar aún. Unos собственo. Unososition. Gracias.